¡Qué efecto extraño tienes tú y me gusta! ¡Qué efecto extraño tienes tú y me gusta! Mi vida cambiará, tú haces brillar mi oscuridad ¡Qué efecto extraño tienes tú y me gusta! Y me gusta, y me gusta la manera en que me besas tú No sé si debiera, no sé, pero estoy muy bien ¡Qué efecto extraño tienes tú y me gusta! ¡Qué efecto extraño tienes tú y me gusta! Mi vida cambiará, tú haces brillar mi oscuridad ¡Qué efecto extraño tienes tú y me gusta! ¡Qué efecto extraño tienes tú y me gusta! Y me gusta, y me gusta, y me gusta... ¡Qué efecto extraño tienes tú y me gusta! Gracias por ver el video